Hola muy buenas amigos, bienvenidos a un nuevo video del Fortnite Estamos ya en la penúltima semana de esta temporada número 3 Y amigos en este video pues os traigo los cambios que vamos a tener para estos próximos días hasta el final de la temporada Ya que tenemos pues programado algunos cambios interesantes y algunas novedades que tienen que salir de cara a esta semana Como el tema de los teasers oficiales ya de la temporada número 4 Y también la colaboración con Rosalía Si no lo sabíais pues pronto va a salir un bailecito Así que todo esto amigos y más en este video Como siempre quédalos hasta el final, os lo recomiendo Y os dejo el código de mi canal por aquí, Ros con dos S y Grérate Por si alguno de vosotros quiere comprar alguna cosita en la tienda del Fortnite Si el video os ha gustado y os ha servido ayuda a dejar vuestros me gustas Suscribiros al canal y compartir el video Bueno amigos, importante, no hay que descargar ninguna actualización Pero como os he dicho, sí que hay bastantes cambios y novedades programadas para esta penúltima semana Y para la última semana de esta temporada número 3 Antes de que empiece la temporada número 4 Así que ¿Qué podemos esperar? Pues lo primero que vamos a comentar es el tema del mini evento final de esta temporada número 3 Del capítulo 4 del Fortnite Ya sabéis que desde hace unos cuantos días pues el aparato este se ha activado Y ahora mismo actualmente estamos ya en la fase número 2 De hecho ya podemos ver en el cielo del mapa de Fortnite En las partidas normales pues ya podemos ver exactamente esto que estoy viendo yo ahora mismo Que es la aparición este del mapa astral Y aquí podemos estar viendo la luna Pues bueno, como os digo, estamos en la fase número 2 A medida que vayamos avanzando hasta el final de la temporada Iremos viendo más fases Creo que dentro de dos días o mañana ya mismo se tendría que activar la tercera fase Y de hecho aquí los templos, los paneles estos ya han sido activados Ya están al completo y solamente pues quedaría el tema del proyector astral ¿Vale? Como os he dicho estamos en la segunda fase Y se han filtrado un total de seis fases Todas estas que estáis viendo Al final, cuando llegue, pues al final de su ruta Tendremos el eclipse lunar y la aparición de la luna roja La luna de sangre Muy importante también, a partir del 21 de agosto Ya vamos a empezar a recibir los teasers oficiales De esta temporada número 4 del capítulo 4 del Fortnite De hecho ya hace unos cuantos días Se, bueno, envió este primer trailer Que como os he dicho pues ya nos muestra La aparición de esta luna roja Luna de sangre, que ya se ha confirmado que tendremos un eclipse para el final de la temporada Así que, bueno, más cositas que nos esperan en esta semana Deciros que tienen que regresar la escopeta de aliento de dragón Como también el fusil de precisión este que estáis viendo De hecho ya tendría que haber llegado la semana pasada Pero creo que hubo un problemita con este aumento de aquí Que es básicamente el aumento que nos va a permitir Obtener tanto la escopeta como también el fusil de precisión Pues bueno, creo que hubo un error Lo tuvieron que retirar y se supone que en esta semana Lo tendrían que hacer volver ¿No? Juntamente con las armas estas que estaban planeadas Que las utilizáramos para el final de la temporada Bueno, más cositas importantes Deciros que hoy mismo pues se va a activar El tercer, perdón, el segundo grado De las misiones de Jujutsu Kaisen Por lo tanto pues ya podréis ir desbloqueando Más energía maldita y ir pues desbloqueando Más recompensas gratuitas del mini pase Y también importante deciros que dentro de dos días El 17 de agosto pues ya saldrían las últimas misiones Las del grado número uno y también las del grado especial Por lo tanto ya en estos días, en esta semana Ya podréis estar completando todas las misiones Y estar desbloqueando todas las recompensas gratuitas De Jujutsu Kaisen También amigos comentaros que en esta semana O máximo en la semana que viene Tendríamos que recibir varios cosméticos De el orgullo de este año 2023 En la tienda de objetos del Fortnite Todos estos cosméticos son los que tendríamos que recibir En algún momento a través de la tienda No se sabe la fecha exacta Pero lo importante amigos es que Fijaros porque tenemos varios cosméticos Pues los dos grafitis, el emoticono del arcoiris Y también el gesto de super abanico Tendríamos que poder estarlo reclamando De forma gratis cuando esto Pues aparezca en la tienda de objetos del Fortnite Ni la skin, ni la mochina, ni el envoltorio Lo podremos conseguir gratis Esto si que va a costar dinero Pavos a través de la tienda Pero todo lo demás como os digo Estos cuatro cosméticos Los dos grafitis emoticono Y el gesto de super abanico Que es el gesto que ahora mismo os voy a mostrar Se podrá conseguir de forma gratis Así que hay que estar bastante atentos En estos próximos días Bueno no se si a muchos de vosotros os gustará Pero bueno yo siempre que hay recompensas gratuitas Pues hay que aprovechar Aunque el gesto no esté muy pepino Es un gesto normalito Pero bueno la verdad es que no está mal Así que hay que estar atentos en los próximos días de la tienda Porque todo esto tendría que aparecer Pues o bien en esta misma semana O antes de que termine esta temporada Número 3 Bueno más cositas que tienen que suceder para esta semana Vamos con el tema de la colaboración con Rosalía y Fortnite Muchos pues estáis esperando que llegue este momento Porque ya se filtró el bailecito de bizcochito Que es el baile que llegará pues en la tienda próximamente en el Fortnite Es un baile que de momento está encriptado Y se escucha exactamente así Bueno amigos esperemos que también traiga el cacho buenardo de la canción Que es lo que viene lo siguiente Lo que pasa es que el baile pues es una filtración Supongo que el baile es más largo Y como os digo está encriptado Pronto tiene que salir en la tienda de objetos del Fortnite Y será el primer baile de la Rosalía en llegar en el Fortnite Lo cual ha generado bastante expectación Por otra parte también se espera la nueva colaboración entre la WWE Ya se conocen pues las dos luchadoras que vamos a tener próximamente como skins en el Fortnite Se trata de la luchadora Becky Lynch Que es la de la izquierda Y también la de Bianca Belair Que era la de la derecha Aparte también traen bastantes cosméticos Fijaros son todos estos que estáis viendo Lo que pasa es que ahora mismo solo os puedo mostrar las skins Porque esto también pues fue una filtración Pero teóricamente tiene que salir también en esta misma serie Semana o máximo ya para la semana que viene Y aparte creo que también tenemos un nuevo emoto Un nuevo gesto, un nuevo baile de la WWE Bueno cambiamos de tema y pasamos al tema de las misiones de Discord Brasil Estas son todas las recompensas Ya sabéis que cada jueves pues tenemos que estar jugando una hora con gente random Pero atentos porque si ya os registráis en el evento O sea en las misiones de Discord Brasil Y no habéis completado las misiones Creo que os van a ir dando las recompensas Así que esto está bastante bien A mí me hacían bastante palaco hacer todo esto Y bueno por aquí os dejo una mochila Que también se supone que la podríamos conseguir gratis en algún momento No sé de qué forma pero es una mochila Que ya fue filtrada hace bastante tiempo Y también deciros que no sé de qué forma Tendríamos que recibir el nuevo gesto del Rocket League Este que también se filtró hace bastante tiempo Y de momento pues no hemos podido conocer la forma De cómo conseguirlo Ni tampoco cuándo va a salir Es este gesto que estáis viendo Que se supone que también lo tendremos que poder estar consiguiendo gratis A través de alguna pequeña colaboración con Rocket League y Fortnite Y bueno pasamos al tema de las recompensas de los drops De la Fortnite Champions Series Deciros que ya este fin de semana Es la última oportunidad para conseguir el último drop La última recompensa Que es básicamente la nueva mochila de la Fortnite Champions Series A partir de el sábado y domingo Podéis empezar a ver las retransmisiones Y estar agarrando la recompensa final También próximamente tiene que salir la tienda del Fortnite Pues todo el conjunto nuevo de la Fortnite Champions Series La nueva skin de la Renegada Que ya la pudimos conseguir de forma gratis Obviamente era un poco difícil Pues estará en la tienda próximamente para todos los demás Luego también pues tiene que salir la nueva skin Del evento de Orgullo Que ya os lo he mostrado anteriormente Esta skin que se llama Armonia O Armoni Lee Es una nueva skin Y luego ya a partir de aquí Pues no queda nada nuevo Pero atentos Tendría que regresar el lote de los más buscados Lote que en su día pues todo esto salió En un mini pase de batalla de forma gratis Tiene que salir la tienda Algo que me ha parecido bastante curioso Luego por aquí este lote con la skin de Galaxy Y la otra skin que habéis visto Un lote nuevo de taquilla Este de aquí otro lote de taquilla El que estáis viendo Y atentos porque cabe la posibilidad De que antes de que termine esta temporada número 3 Pues veamos estas skins personalizables En la tienda Unas skins que en su día pues fueron desechadas Luego las volvieron a incorporar Así que cabe la posibilidad amigos De que aparezcan Y por último pues este gestito nuevo Que tiene que salir también en la tienda Amigos eso es todo Espero que os haya podido ayudar en algo Y de esta forma pues estáis un poquito más actualizados Con lo que tiene que estar ocurriendo En estos últimos días de esta temporada número 3 Atentos con el tema de los teasers Porque pronto pues a partir de la semana que viene La última semana pues ya Se irán calentando motores Para este inicio de la nueva temporada número 4 Así que como os digo Tendremos pues bastante información Bastante filtraciones De la nueva temporada A partir de la semana que viene En esta pues todo esto que os he mostrado Es lo que tendría que estar ocurriendo Si os ha gustado el vídeo Dejar vuestros me gustas Suscribiros al canal Compartir el vídeo Nos vemos en el siguiente Gracias por vuestro apoyo Y que tengáis un feliz día Chao Chao